Realmente es una situación muy preocupante. Estamos con un estrés sanitario en lo que hace a la ocupación de la cama muy alto. No sólo en lo que hace a la región sur, sino en la región centro y norte de la provincia. Uno por ahí piensa y ve cómo seguimos actuando y cómo seguimos estando a nivel sociedad y realmente nos preocupa mucho. Tal vez no se avizora ni se trata de visualizar lo que es la necesidad de cama, pero estamos permanentemente con el llamado no sólo de pacientes, sino de familiares y de amigos y que estén dando vuelta para requerir una cama. Creo que es una situación que nos tiene que ocupar y mucho. En este momento el porcentaje de ocupación a nivel provincial de camas es del 87%, pero hay lugares que están críticos. No tenemos camas disponibles en el sector privado en Rosario. El sector público tiene un 91% de ocupación y cuando hablamos de un 91% de ocupación, pensemos a qué nos referimos con eso. Hoy el hospital Iturraspe Nuestro tiene solamente dos camas disponibles de UTI y una cama COVID y una cama no COVID. Y uno dice 93, 94%, pero tenemos que tener en cuenta lo que representa ese porcentaje en el número de camas. Creo que esta ola realmente es muy impactante, va a ser muy explosiva, como hemos dicho en otras oportunidades. Estamos teniendo una duplicidad del número de casos muy elevado. Hay regiones como la región de Rafaela, como lo que hace al sur de Rosario, en pequeñas localidades. Y estamos teniendo muchas derivaciones desde el interior porque la complejidad asistencial en lo que hace a las terapias intensivas no puede ser contenida en el territorio. Creo que algo que debe quedar de esta conferencia y que la gente nos debe escuchar es que la población afectada es muy joven. La población que está afectando y que se está viendo en el desenlace que requiere una internación, se está dando entre el segundo y el quinto día, a diferencia de lo que nos pasaba el año pasado, donde la población más afectada era la más 65, hoy es población menos 60. Y creo que eso es algo importante a considerar porque en este momento, independientemente de lo que hace al plan estratégico y el megaplan de vacunación, que creo que debe tener un impacto, porque el porcentaje de población afectada no tiene que ver con ese rango etario, pero no lo podemos estimar en función de eso. Pero sí sabemos que las variantes que están afectando a otros países tienen una gran agresividad y una gran contagiosidad, que es lo que lo diferencia, digamos. La multiplicidad de casos que se vienen dando seguramente ya nos saturó el sistema y esto es una situación muy compleja. Se está trabajando en todo lo que hace a la posible ampliación, pero no nos olvidemos que acá la ampliación del recurso humano es muy difícil de poder sostener. Algo importante a tener en cuenta en esto es, no es el sitio sino lo que ocurre adentro del sitio. Digamos, es lo que pasa adentro de cada uno de los lugares. Yo creo que si en cada uno de los lugares se está con la responsabilidad, no se relaja la población y seguimos con todas las medidas de prevención, esto se podría sostener. Tenemos que respetar la producción, tenemos que respetar la economía, pero nos tenemos que cuidar. Por eso yo decía que no es importante el lugar sino lo que ocurre adentro de ese lugar. Y eso creo que lo tenemos que conservar entre todos, porque es un año que se viene mucho más complejo que el anterior y creo que la única medida que tenemos para salvar y poder estar en lo que es una situación de economía, que podamos todos seguir trabajando, es cuidando.